La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Lunes 6 de noviembre del año 2023 La semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 34 y versículo 36 Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado Así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres Gálatas capítulo 2 versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Eres libre David Livingstone, explorador y misionero trabajó intensamente en el sur de África por la abolición de la trata de esclavos Un día, en un desierto se encontró con caravanas de esclavos encadenados que iban a ser vendidos El misionero no pudo oponerse a este despreciable tráfico que le indignó profundamente pero viendo la miserable tropa a un hombre que daba más pena que los demás ofreció comprarlo La negociación no hizo reaccionar al pobre esclavo pues estaba convencido de que simplemente había cambiado de amo pero Livingstone le dijo Ahora eres libre porque te he rescatado Entonces el hombre respondió Quiero quedarme contigo y servirte porque tuviste misericordia de mí Esta historia nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros redimiéndonos del estado de servidumbre en el cual todos estábamos por naturaleza Hoy día los hombres son dominados por muchas formas de esclavitud Puede ser el alcohol, el dinero el libertinaje sexual o las drogas Pero además hay muchas cosas que pueden ejercer una dependencia tan fuerte en nuestras vidas que ya no podemos desprendernos de ellas El pecado, sea cual sea su forma es una esclavitud de la que solo Jesucristo tiene el poder para liberarnos Y cuando Jesús libera a una persona esta cambia de amo El cristiano, rescatado por Jesucristo quien murió por él desea servir a quien tanto lo amó Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario la buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ch La buena semilla meditando en la palabra de Dios La buena semilla